Antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a Kevin, a Jean Paul, a Ronald, a Mr. Music, a Chico Malo, a Nicolás y a Mewis Un enorme saludo a los miembros del canal ¿Cómo están todos? Si eran OFC y esta vez me encuentro en un replay de MovieLegend Ok, hoy les traigo una partida con Karina Al fin me tocó como personaje gratuito y yo dije, vamos a probarla hija mía Vamos a probarla, una maldita locura Al inicio no me encajaba bien, pero ya después, mientras iba escalando más y más y más, supe que era una maldita salvajada Así que nada, antes de empezar con este video, quiero mandarle un enorme saludo a las personas que aparecen en pantalla Pido un millón de disculpas por no poder saludarlas, de hecho no voy a poder saludarlas diciendo los nombres en los próximos videos Porque estaré adelantando videos, ok? Así que sin más, disfruten de esta partida A ver, Karina, Karina hija mía, Karina hija mía, es que es bellísima Mira el diseño como es, mira como es el diseño, a ver, estoy con, creo que con un saber, si exactamente A ver, hay un saber también que eligió, se ve un gran, no pasa nada, estamos en partidas clásicas Así que no hay ningún problema, mi único objetivo, ya saben, en este tipo de videos Es básicamente probar el personaje, es mi primera vez jugando con Karina Y así va a ser con diferentes héroes evidentemente que recién vaya a jugarlo Así que es lo que hay, hay que jugarlo en partidas clásicas, también iré jugando en ranked, ya saben Pero más voy a estar en clásicas, ok? Hasta que prueba ya a la mayoría de los héroes y digan, ¿sabes qué? Ya sé por lo menos cuál es la utilidad de cada uno de ellos, ¿sabes? Vale, en la jungla se la hace con mucha facilidad, eh Vale, vamos, vamos a intentar, vamos a intentar escalar un poquito Que lo que, lo que más o menos sé del personaje Es que al momento creo que de matar a alguien, creo que se reinicia las habilidades, ¿verdad? O la Hulk en concreto se reinicia, no lo sé, muy bien, mira, ya lo vamos a averiguar Así que cuidado, eh, de momento no ha muerto nadie Y sinceramente, sinceramente, uff, cuidado, eh Vale, vale, buena saber, vale, 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 vale Muerte, que son buenos Vale, perfecto, nice, nice, primera sangre para nosotros Eso viene bastante bien porque eso es mucho oro, eh Eso es mucho oro A ver, cuidado, cuidado Vale Ese, ese es Silón, cuidado con Silón Vale, oye, eh, mira, mira que Que pasan los, 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 los días Y no puedo probar a Silón, bro No puedo, te lo juro, eh No puedo, vale Este, de momento me está gustando bastante, eh Y mira que, eh, ¿cuánto llevo probándola? Dos minutos técnicamente, eh Bueno, 15 minutos antes, pero, eh, ¿y este? Eh, eh Y o sea, uh, que un guapo el héroe, eh Vale, este creo que yo lo había visto, eh Sí, 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 vale, quiero probarlo también, eh También necesito probarlo Ok, con cabeza, con cabeza, con cabeza, vale Me llevo esto con tu permiso, por favor Vale, nice Tengo la ulti, ok No puede ser complicado Vale, corre, corre conmigo Ven acá, vale, y la ulti No, vale Uff, cuidado, eh Cuidado, 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 cuidado No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada A ver, a ver No sé qué pasó ahí, te lo juro que no sé qué pasó ahí Vale, si me escuchan comentar, eh, eh, eh A lo largo de la partida un poco, un poco, este Eh, eh, eh Un poco, un poco no normal Como generalmente lo suelo hacer Pues pido un millón de disculpas, la verdad Cuando me concentro, intento básicamente comentar Lo menos posible, aunque Termina siempre siendo lo contrario La verdad Pero igual, voy a intentar no manquearla Al menos, mira Yo solamente pido algo, eh No me importa, eh, eh, eh Eh, eh, perder la partida No me importa tampoco ganarla Yo solamente quiero No morir más de, más de cincuenta veces A ver, cuidado El baile, eh No Estoy mordísimo, eh Sí, sí Madre de Dios, el baile, eh Sí, sí, sí Qué rápido Sí, qué rápido Vale, eh Mucho daño, eh Vale, hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado con él Pero muchísimo cuidado Uff, no, no, no esperaba No esperaba para nada Que me borrara Pero tan deprisa, eh Y mira que vamos tres minutos reciente De locos, eh De locos, de locos De locos, de locos De locos Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, eh No sé ahora mismo Qué me sale más a cuenta ¿Sabes? No, me transformaron Si ponerme a farmear Que creo que es lo más ideal La verdad O ir a buscar muertes como loco Aquí, aquí para una persona sensata Vale, vale Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto No sé qué acaba de suceder aquí Mira Las habilidades de Karina Bro Son muy extrañas De repente estás en un lugar Y te teletransportas en otro Es que es increíble Vale, ejecutado No sé quién Nosotros No, no What Es que mira ¿Por qué? ¿Por qué? Me salí volando No entiendo Es que yo no sé Ya no sé qué pasa aquí con mi vida, eh Yo, 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 yo Yo no sé qué pasa aquí con mi vida Mira, eh Aarón Concéntrate Mira, yo, yo me voy a concentrar Uy, 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 mira Espérate, espérate, espérate Cuidado, cuidado, cuidado Vale, le pongo eso por acá Vale Recuerdo una vez En mis tiempos En mis tiempos Eh, 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 eh Cuando recién empecé Que este bicho me mataba muy Te lo juro, eh Sí, sí, sí Verídico 100% verídico Este bicho en concreto Me mataba Pero de una manera espectacular, eh Sin mentirte Sin mentirte Así que bueno Así que bueno Cuidado, eh Cuidado, vale Cuidado A ver Con cabeza Vale De acá Vale Vale No, estoy mortísimo No Es que de verdad Todavía no me entero, eh Te lo juro Te lo juro que todavía no me entero, eh Uf, 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 uf No me entero, eh Cuidado, eh Cuidado, vale Eh, vamos 4-6 Vale Esta partida va a depender de Cyber Visto lo visto, eh Visto Sí, sí, sí Visto lo visto Esta partida al parecer Va a depender de Cyber Mira Voy a evitar Voy a hacer todo lo posible Para evitar morir más ¿Quién está por aquí? Vale, eh, eh Hay que farmear Ok Necesito farmear Pero es que si Es que los tengo tan cerquita Es que mira Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me gana? ¿Por qué me gana? ¿Es el mono, eh? Ah ¿What? Una Ah Mira, mira, mira Mira que soy subnormal Mira, mira que soy subnormal Vale, muerto Mira que soy subnormal Recién Recién me entero Lo que significa La ulti De Karina, bro Recién Te lo juro Increíble, eh Increíble Uh De verdad, eh Vale, al parecer La ulti de Karina Hace como un Como un dasho Para adelante Y deja como una sombra ¿Ok? Y si la tocas de nuevo Y tú te alejas Tú regresas Hacia esa sombra ¿Ok? Vale, vale Viene bien Viene bien saberlo, eh Mira que leí las habilidades Por encima Pero O sea, no la leí Lo que me gusta del juego En concreto Es que, o sea Sí la leí Pero no detallada Tan detalladamente Porque hay una opción Cuando tú coges el héroe Y pones en las habilidades Donde literal Cuidado, eh Donde literal Te muestra Hay dos aquí, eh Uff, uff Te muestra En un pequeño videito Cómo funciona Cada una de las habilidades ¿Sabes? Y ahí más o menos Como que me entero No mucho Pero por lo menos digo Ah, mira Esto sirve para esto Vale Cuidado, cuidado Cuidado, vale Vale Vale, cuidado Uff, uff Mucho daño, eh Muchísimo daño Muchísimo daño Muchísimo daño Me voy de aquí, me voy de aquí Me voy de aquí, me voy de aquí Menos mal, Cibre Menos mal, bro Uff, uff Uff, uff Cuidado Cuidado Vale, vale No pasa nada Don Gorri Don Gorri Don Gorri Mira Hoy estoy Eh, eh, eh Comentando más tranquilo Que por cierto Voy a estar adelantando Videos, ok Así que posiblemente No podré enviar saludos A las personas Que diariamente O sea Voy a enviar los saludos Pero no podré mencionar Sus nombres, ¿sabes? Vale, como que se desaparecen No, no, no entiendo La verdad Cuidado Mira, si, si, si Si puedo matar a Nana Si puedo matar a Nana Uff, cuidado Ve acá Vale, perfecto, perfecto Nice, nice Nice Vale, perfecto, perfecto Como te digo Eh, puedo mandar los saludos Pero sin mencionar los nombres Porque evidentemente A menos que tenga Una máquina de tiempo Y sepa exactamente Quienes son las personas A las que debo saludar Pues, ahí si puedo, ¿sabes? Pero si no Un poco complicado Cuidado, cuidado, cuidado Uff, uff Estoy, estoy tenso, bro, eh Bueno, no, cuidado con este Vale, por lo menos Le pego un poquito Vale Eh, eh, eh Si no va a ser un problema Bastante serio, eh Al menos para mí En este momento, eh Uff, cuidado, eh Cuidado, cuidado, vale Uff, 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 uff Mira, yo voy a seguir Parmeando, eh Mira, eh, eh Vale, se iba a por el rojo No pasa nada Mira, aquí compartimos Don Warren y mi happy, eh Me hago la dañita O el escarabajo No sé qué será Creo que es el escarabajo ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale, acabo de esto Vale, hay que tener cuidado Con las líneas, eh Estoy viendo que esto Se va a complicar bastante Mira Eh, eh Aquí me la estoy jugando Bastante Se están haciendo Un objetivo Creo que la tortuga No estoy muy seguro Pero mira Aquí me la van a jugar Mil vidas, eh Voy a intentar hacer un speed No, no es lo Creo yo Creo yo Que no es lo más conveniente Pero visto A que Arriba Creo que hay Hay ventajas Efectivamente Mira, efectivamente Vale Ahora mismo ya me sale la cuenta Si Seiber hizo lo que hizo Ahora mismo sí me sale la cuenta Vale Voy a seguir, eh Voy a seguir, voy a seguir Voy a seguir Es que en un 1 vs 1 No sé qué tal Qué tal Mira, yo las he visto, eh En lo poco que he jugado He visto carinas muy fuertes ¿Ok? Pero muy carina Esa es la pregunta ¿Será fuerte en un 1 vs 1? Pues mira De momento nadie está viniendo A evitar que me haga las torres Pues yo voy a seguir Con el sprint aquí arriba ¿Sabes, eh? ¿Y llamame loco? Sí, 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 sí Yo seguiré con el sprint aquí Sin problema En mid están todos bien Vale, perfecto Mira, Seiber Hijo mío Sin duda alguna Vale, cuidado con este fail Creo Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Madre de Dios Mira, mira Pero mira la diferencia, eh La diferencia, eh Podré matar a esta Vale, ve acá, ve acá Vale, vale Ve acá, ve acá Ve acá Madre de Dios Vale, ya estamos fuertes, eh Ya estamos fuertes Perfecto, perfecto, perfecto Pues, pues Muy bien, eh Muy bien, muy bien, muy bien Vale No, no, viene Bien, viene, si no Yo me voy aquí No quiero saber nada No quiero saber nada Don't worry Que por cierto No lo mencioné Pero la primera habilidad Es buena porque Estás inmune, ok Estás inmune Y puedes hacer rebotar Los básicos de los enemigos En este caso Creo que es muy bueno Para los carries, ok Es muy bueno Hace como una especie de Cuidado, mira Vale Vamos a intentar matar a estos aquí Toma Ve acá No, no Vamos a ver Vale, vale Y también te da como una especie De velocidad de movimiento, ok Viene muy bien saberlo Empieza a mover Empieza a mover las espadas No sé cómo será eso Las armas que tiene Empieza a moverlas Y ves Y se hace inmune Y hace rebotar O sea, hace reflejar básicamente El daño de lo que De lo que te pegan, sabes Así que perfecto Vale, Wang Wang acaba de morir Cuidado Vale Mira acá Vale, perfecto, perfecto Cuidado, vale Uff, uff Menos mal Menos mal Menos mal Vale Hay que jugar con cabeza Uff, nana Uff, nana Uff, nana Uff, nana Uff, nana ¿Cómo estás? Uff, nana ¿Cómo estás? Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Con cabeza Con cabeza Con cabeza Mira, vamos 6-2-2 Vamos 10 minutos ya de partida Lo veo bastante bien La verdad, eh Lo veo bastante bien Vale Ok Cuidado, cuidado Uff, estoy tenso, eh Te lo juro Hace tiempo que no me he tenso Vale, vele este por acá abajo, eh Mira acá Vamos a intentar matar a él Rápidamente, eh Mira, mira el daño que tenemos ya, eh Mira el daño que tenemos ya, eh Eh, muévete What? Uy, 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 lag Madre de Dios Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que sigo diciendo mi internet Mira, mi internet Al parecer es Es, es 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 una estafa muy grande ¿Ok? ¿Por qué? Mi internet marca 100 megas de velocidad Tú lo buscas en cualquier aplicación de, de, de velocidad Y te marcas los 100 megas, eh De, 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 de De bajada Los 100 megas de bajada te lo marcas, pero muy bien Madre de Dios, no Es que mira Se quedó parado mi personaje ¿Vieron, vieron eso? ¿Vieron eso? No me quiso caminar Bueno, en fin Soy malo Las cosas como son En fin, lo que te decía Mi internet marca 100 megas siempre ¿Ok? Pero no Puedo jugar casi nada en línea Y, y, y No sé si los parámetros A lo mejor será que están muy abajo Hay que subir No lo sé No lo sé Pero bueno Debería llamar y quejarme Debería hacerlo, la verdad Debería hacer muchas cosas en mi vida La verdad Para empezar debería Aprender a jugar bien Eso es algo prioritario Mira, vamos 8 kills ya Seguir también va 8 Pero él va primero de oro Porque no ha muerto ni una sola persona ¿Ok? Es que Seguir es un personaje En teoría sencillo de, de, de jugarlo Aún así en mis manos Sigue siendo complicado Y, y, y Y hay una probabilidad Una probabilidad Muy, muy, muy grande De que la marque Vale Voy a intentar robarme Que, 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 que Karina es para robar Si no me robó ninguna ¡Ve acá! Vale Ya Ya Soy main Karina Acabo de robarme una kill Soy main Karina Ya está Ya está ¿Qué más quieren? Vale Voy a intentar Pegar aquí Y posteriormente ¡Ay! ¡No! ¡Muérete! ¡Uh! ¡Corre! Estoy muertísimo, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Déjame en paz! ¡No! Me están siguiendo, eh ¡No! ¡Uf! Estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo ¡No cogílas a esas! ¡Soy subnormal! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Vale, vale Viene Wong Wong ¡Viene Wong Wong Estoy viendo Wong Wong En el minimapa ¡Déjenme de seguir, por favor! ¡Me siguen siguiendo! ¡Me siguen siguiendo! ¡Madre de Dios! ¡Cómo estamos! ¡Uy! ¡Corre por tu vida! Vale Me están siguiendo, me están siguiendo ¡Muerte! ¡Que te... ¡Muera! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! Vale, al menos lo intenté, eh Aguanté mucho Aguanté mucho por lo menos Que no muere nadie más Vale, perfecto Muy buena ulti de Wong Wong Vale 11, 4, 3 ¿Qué vamos? Vamos 26 a 14 Una ventaja bastante considerable Teniendo en cuenta que son Básicamente 12 kills Pero aún así Aún así No todo está dicho Sabemos que esto es un MOBA Se nos puede complicar en cualquier momento Así que cuidado, eh Aunque El Lord en teoría está invocado Así que No debería suponernos Una, 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 una Una cosa muy fea, eh De hecho podríamos terminar ya, eh Porque solamente está nana No, no, bueno Hay más gente, pero Creo que era Creo que era una buena oportunidad, eh ¿Hay alguien afectado? Es lo que hay No pasa nada Don't worry me happy Vale, muy buena, muy buena, muy buena Voy a intentar llegar No sé si puede llegar Uf, no, no, no creo que pueda, eh O sí, o sí Tal vez sí Cuidado ¿Podemos llegar? A ver si podemos acabar la partida Voy a intentar No alargar tontamente O innecesariamente Una partida Cuando tenemos la ventaja, ¿sabes? Cuidado No, 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 no No O sí, mira Mejor Le pego, le pego al nexo Y aquí no pasa nada Pues mira Una partida bastante buena Al principio como que se me hizo Un poco complicado Pero ya después Ya le fui cogiendo El ritmo a medida De que fui básicamente Escalando más Así que nada Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que soy un video todos los días Un beso, un saludo Ahora los dejo Es guapísima, eh Chaito